... Bueno, y ahora vamos a recibir a Ernestina Leonelli... ...con una charla camino fácil y camino difícil... ...así es, una charla que nos habla de la perseverancia de esperar... ...y que bueno, todo tras el tiempo va a ocurrir... ...muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, hoy les quiero mostrar cómo vivimos. La sociedad de hoy es una sociedad que va fácil... ...va siempre a lo cómodo de lo que tiene alcance ahí a la mano. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la mayoría piensa que no somos así. Pero en realidad sí lo somos. Por ejemplo, las personas que se copian del que tienen al lado. Todos. ¿No era más fácil sentarse a estudiar, aprender y de paso aprobar? Bueno, no, no es fácil. Porque la mayoría, para poder estudiar y para poder aprobar, nos tenemos que sentar... ...requiere tiempo, requiere inteligencia. ...y bueno, y bueno, y bueno, y es complicado. Entonces, les voy a dar otro ejemplo. En 1903, los hermanos Wright volaron segundos. Tardaron 13 años en volar segundos. Se patentaron como los primeros en volar. Y hoy en día es muy, pero muy común. Entonces, hoy los quiero alentar a eso. A perseverar un año, dos, trece o cincuenta. No se queden a mitad de camino. Porque por ahí una idea que es loca para ustedes o para los demás, después termina siendo una idea muy grande. Gracias. Aplausos Aplausos CC por Antarctica Films Argentina